Queremos informar a la ciudadanía los avances en la investigación sobre el robo a una joyería ocurrido el 26 de junio al interior de la Plaza Antara, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Con la información obtenida a través de las entrevistas a los detenidos y mediante labores de gabinete y campo, se identificó un domicilio más utilizado por los responsables del robo en la Colonia San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo Amadero. En dicho lugar, el día de ayer fue detenido Luis Ángel N. Esta persona, de nacionalidad colombiana, a quien se le aseguró un arma de fuego, así como cartuchos útiles y equipos telefónicos, de acuerdo con las investigaciones, Luis Ángel N. fue identificado como otro de los autores materiales del robo a la joyería. Además cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo con violencia a negocio en 2017 y en 2020 por delitos contra la salud. Con esta detención, suman tres personas detenidas, quienes participaron de manera directa en el robo a la joyería, entre ellas el autor intelectual, quienes fueron grabadas en diferentes videos en el momento que rompían los cristales del negocio con hachas y mazos para sustraer diversos relojes. Desde el día de los hechos, nos comprometimos a detener a todos los involucrados y hoy estamos dando un paso más para cumplir este propósito. Agradecemos el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por esta investigación que se ha hecho de manera en conjunto con ellos, así como el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno Federal. Queremos que la ciudadanía tenga la seguridad que cuenta con una policía alerta, que actúe ante cualquier delito y que vamos a detener a todos los responsables de este hecho tan lamentable.